Hola gente como andan? Bienvenidos a mi canal les habla Senaku. Hoy les traigo un video que mucha gente pidió en los comentarios y realmente me alegra que participen y que el canal crezca, así que hablaremos sobre los distritos. Los mismos fueron introducidos en el DLC de Darkest Dungeon de Crimson Court. Son como un anexo a la ciudad y están más que nada pensados para la fase final de nuestra campaña. Hay de varios tipos y en este vídeo trataremos de ir viendo uno por uno a ver cuáles merecen o no la pena. Antes de empezar les dejo un vídeo acá arriba a la derecha que hice sobre las recomendaciones a la hora de mejorar edificios en la ciudad, que realmente les puede servir para entender un poco mejor mi razonamiento sobre este vídeo de los distritos. Ahora sí, hay mucha información así que comencemos. Primero vamos a hablar de los distritos así de forma más general. Todos ellos necesitan un plano para ser construidos. Los mismos los arrojan los jefes de Darkest Dungeon. Los únicos jefes que no tiran estos planos son el Shambler, el coleccionista y el fanático. Así que son los tres que son tipo roamer para decirlo de alguna forma. Si compraste el DLC luego de haber matado a los jefes de tu campaña, todos los planos azules que deberías haber conseguido se te agregan retroactivamente. Esto quiere decir que cuando se te activen los distritos en tu campaña y ya hayas matado algún jefe vas a tener de repente, no sé, cinco planos azules o diez planos azules dependiendo de cuánto has avanzado en esa partida. Muchos de los distritos además de las herencias también requieren de oro para poder ser construidos. Este oro cambia dependiendo del modo de juego, siendo menor cantidad de oro requerida si nuestra campaña es de tipo radiante. Bien, ahora sí empecemos a verlos uno a uno. El primero es el gancho rojo. Cuesta un plano, 750 emblemas y 50k de oro o 25k en modo radiante. Como bien dice su descripción, no sirve para nada. Así que si ya tienen todos los demás y les solan 750 emblemas, adelante. Seguimos con el banco. Cuesta un plano, 55 pinturas, 15k de oro o 0 si estamos en modo radiante. Este distrito nos dará 5% del oro que tengamos acumulado al momento de embarcar una misión. Esto es importante, ya que no importa con la cantidad de oro que hayan regresado una misión, sino que esto se calcula en base al oro que dejaron en la ciudad antes de irse. Personalmente creo que es uno de los distritos más importantes del juego, ya que las finanzas son un punto crucial en nuestra partida. Obtener cada semana 5% de oro de interés puede acelerar un montón nuestra partida. Analicemos un poco mejor esto. Necesitamos pinturas. Las pinturas las queremos usar principalmente en el gremio. La taberna también usa pinturas, pero para mí es totalmente secundario. Entonces, el gremio siempre va a tener prioridad a la hora de pensar en construir el banco. Si en algún momento de nuestra partida, en fases medias, es decir, antes de terminar de actualizar completamente el gremio, nos sentimos cómodos y podemos aguantar un par de semanas sin actualizarnos y, además de esto, tenemos al menos 50k de oro base, es decir, todo el tiempo en la ciudad este oro, es cuando podemos plantearnos construir el banco. Si hacen este esfuerzo y lo construyen, les conviene mucho vender todos los avalorios que no necesitan para acumular la mayor cantidad de oro posible y que el banco rinda aún más. Si tenemos 50k de oro acumulados, el banco nos dará 2500 de oro por semana. Si tenemos 100k de oro, son 5000 de oro. Y si tenemos 150k de oro, son 7500 de oro por semana así gratis. Quedan ustedes hacer la matemática, pero esto es para que tengan una idea de lo importante que es este distrito. Pasemos al campamento de la cartógrafa. Cuesta 1 plano, 300 emblemas y 5k de oro o 1k en modo radiante. Este distrito nos va a agregar ciertos bonus en todos los niveles de nuestra antorcha. Esto es bastante importante de aclararlo porque vi gente que decía que solo es cuando tenemos la antorcha elevada, pero no, es en todos los niveles. Los bonus son de más 50% de chance de conseguir más recompensas, dinero o herencias, más 1% de chance de crítico por parte del jugador, más 2.5 chance de hacer patrulla, más 5% chance de sorprender a los enemigos y menos 5% de chance de ser sorprendido por los enemigos. Personalmente creo que este distrito es bastante valioso y se puede llegar a construir en fases medias o avanzadas de la campaña. Todo depende del uso que le den a los emblemas. En cuestión de cantidad son los más fáciles de conseguir, ya que se pueden llevar hasta 12 en un solo lugar del inventario. Lo malo es que los emblemas se usan en todos los edificios de la ciudad, por lo que si están planeando hacer este distrito, tienen que estar en un lugar cómodo con el resto de los edificios de la ciudad. Realmente lo que más sirve de este distrito es el 50% más de chance de conseguir recompensas mejores, siempre y cuando decidamos jugar con la antorcha alta, ya que en este nivel de antorcha las recompensas que obtenemos son bastante malas. Ahora, si decidimos jugar en la oscuridad o con la antorcha baja, el más 50% de recompensas no está mal, pero no es esencial, ya que poseemos un bonus de todas formas. El resto de los bonus son bastante insignificantes como para que sean decisivos a la hora de crear este distrito. Entonces, en resumen, si jugas con la antorcha alta, puedes plantearte hacerlo si ves que te sobran emblemas. Ahora, si jugas con la antorcha media o baja, no te conviene invertir todos estos emblemas. Seguimos con el granero. Cuesta un plano, 60 bustos y 2500 de oro o 0 en modo radiante. Este distrito nos otorga un pasivo donde la comida que consumamos nos va a curar un 15% más. Ojo que esta curación no funciona en la dificultad más difícil del juego, es decir, en luna oscura. Además de este pasivo, nos va a dar para cada expedición de 4 a 10 piezas de comida extras totalmente gratis. Cabe aclarar que estas piezas de comida extra son aparte de la comida que podemos comprar. Por ejemplo, si en la expedición podemos comprar 24 piezas de comida y este distrito nos da 6, vamos a poder llevar un total de 30 piezas de comida a la expedición. Personalmente me gusta este distrito, ya que yo uso mucho la comida para ayudar al curandero de mi equipo. Entonces, tener comida de más y ese 15% junto más de curación no está nada mal. El problema es que usa bustos que van a estar destinados mayormente al sanatorio. Algunos de ellos van a estar destinados a mejorar un cuarto de lavadía y quizás si les gustan los reclutas experimentados al carro. Por lo que juntar 60 bustos se puede complicar un poco. Se podría llegar a plantear este distrito para las fases medias del juego, pero yo lo recomiendo más para las fases avanzadas. Ya que si bien nos pueden ayudar a ahorrar un poco de oro en la comida y ayudar al curandero, creo que resignar estos 60 bustos en las fases medias puede ser muy costoso en relación costo-beneficio. Continuamos con el teatro de marionetas. Cuesta un plano, 200 emblemas y 5k de oro o 1k en modo radiante. Este distrito nos aumenta el alivio de estrés en 10 puntos cuando dejamos un héroe en el barracón de la ciudad. Es decir, cuando lo dejamos sin hacer ninguna actividad en la barra de nuestra derecha. Por defecto, dejarlos ahí nos baja el estrés 5 puntos. Sumando este distrito, llega a 15 puntos de estrés menos por semana gratis. Si lo pensamos así, no está mal. 15 puntos menos de estrés por semana gratis está bueno, más que nada en las fases tempranas del juego, donde todo nos es muy caro. Pero acá viene el problema. Cuesta 200 emblemas, que son muchos realmente, y no vale la pena tratar de juntarlos para este distrito al principio de nuestra campaña. Luego, en las fases medias o avanzadas de la campaña, este distrito es medio meh. Realmente no sirve mucho, por lo que yo no lo recomiendo construir a menos que no haya otro con más prioridad. Pasemos al Sangricultores. Cuesta un plano y 80 bustos. Este distrito nos otorga dos botellas de sangre por semana directo a nuestro inventario. Personalmente, nunca tuve problemas con la sangre desde que salió el DLC. Siempre tuve sangre y de sobra. Y eso que no había salido de la nueva misión que agregaron después en el patio, que solo sirve para ir a buscar botellas de sangre. Realmente creo que este distrito no tiene mucho valor. Si estamos teniendo problemas con la botella de sangre, hacemos un par de expediciones usando esa nueva misión del patio, y vamos a tener sangre de sobra. Solo recomiendo hacer este distrito si aún haciendo esa misión, no llegamos a cubrir toda la sangre necesaria que necesitamos. Y se empiecen a morir nuestros personajes por la maldición carmesí. Aunque pienso que es bastante difícil llegar a este punto. Seguimos con la casa de la mano amarilla. Cuesta un plano, 100 pinturas y 5k de oro o 1k si estamos en modo radiante. Este distrito nos otorga dos pasivas para el bandolero, las altatumbas y el cazarrecompensas. La primera pasiva es de más 2% de chance de crítico y la segunda es más 5% de chance de patrulla. Personalmente creo que no está mal este distrito. Pensemos una cosa. Siempre les recomiendo bloquear el rasgo de mortífero que les da 1% de crítico en los personajes que hacen daño. Estos tres personajes son grandes personajes de daño y este distrito nos otorga 2%, netamente el doble que mortífero. El problema es el coste. 100 pinturas realmente son muchas. Creo que no merece la pena gastarlos en fases medias del juego y de más está decir que en las fases avanzadas ese 2% de crítico nos vienen muy bien. Más que nada con el bandolero que tiene el contraataque y puede sacarle aún más provecho que las altatumbas y el cazarrecompensas pegando una sola vez por turno. Luego el 5% de patrulla si es muy insignificante para que tenga valor pero bueno siempre todo suma y como les dije está más orientado para las fases finales del juego y definitivamente no es una prioridad. Continuamos con el altar de luz. Cuesta un plano, 200 escrituras y 5k de oro o solamente 100 en modo radiante. Este distrito nos otorga dos pasivas para el flagelante, el cruzado y la bestal. La primera es más 10% de resistencia al aturdimiento y la segunda es más 10% en habilidades de curación. Llegamos al primer distrito que usa escrituras y encima usa 200 pero realmente pienso que las valen. Para que entiendan por qué es tan valioso ese 10% de curación tenemos que hablar un poco de cómo funciona la mecánica del juego. Por ejemplo tenemos una bestal y usamos cualquier habilidad de curación en un personaje aliado. Supongamos que como base la bestal lo curó por un punto de vida. Si este distrito está activo el 10% de uno es 0,1. Entonces la curación de la bestal sería de 1.1%. Como Darkest Dungeon no tiene decimales, por decirlo de alguna forma, directamente la curación pasa a dos puntos. Entonces piensen que la pasiva de este distrito es bestial ya que nos agrega un punto de curación y dependiendo del caso y los avalorios que tengamos con nuestros personajes quizás pueda llegar a darnos hasta dos puntos de curación extra. Si lo vemos con un cruzado que su curación es más escasa que la bestal de hacer dos puntos de curación a tres es bastante. Quizás en el flagelante es en el personaje que menos brilla pero así todo no está nada mal. Hablemos un poco de la resistencia de aturdimiento. Es muy importante que nuestros curanderos tengan mayor resistencia al aturdimiento ya que si un enemigo llega a aturdirlos en un momento crucial donde tenemos un personaje aliado en las puertas de la muerte puede ser realmente devastador. Entonces en resumen pienso que este distrito merece mucho la pena pero va a ser casi imposible desbloquearlo rápido ya que como dijimos usa escrituras y las mismas las vamos a querer para la herrería. Uno de los edificios más cruciales de nuestra ciudad. Además también las vamos a querer acceder para subir el carro así que no vamos a poder acceder de forma cómoda a este distrito hasta bastante avanzada la campaña. Pero definitivamente cuando puedas desbloquearlo hacerlo. Pasamos a la zona de entrenamiento. Cuesta un plano, 300 emblemas y 5k de oro o 1k en modo radiante. Este distrito también nos otorga dos pasivas. En este caso para la arbalestera, el maestro canino y el hombre de armas. La primera pasiva es más 4 de puntos de precisión y la segunda es más 10% de vida máxima. Personalmente creo que este distrito es muy bueno teniendo en cuenta que tanto el maestro canino como el hombre de armas son personajes que los usamos para aturdir por lo que sus avalorios van a estar siempre enfocados a eso para maximizar las chances. Los 4 puntos de precisión les vienen realmente genial para no fallar los aturdimientos. Asimismo ambos personajes tienen habilidades para defender a un aliado así que la vida máxima viene realmente muy bien. Por el lado de la arbalestera la precisión no viene mal aunque no es algo que wow ya que siempre va a llevar algún avalorio que le sume precisión. Y la vida máxima es para que seas menos flam pero tampoco es que queramos tener muchísima vida con la arbalestera. De todas formas se agradece. En resumen para el maestro canino y para el hombre de armas este distrito es muy fuerte así que si usan estos personajes de las formas que les nombre tanto estuneando como protegiendo es un distrito con alta prioridad. Eso sí siempre hablando de las fases avanzadas del juego ya que no vale la pena resignar estas herencias en las fases medias del juego por este distrito. Seguimos con el Ateneo cuesta un plano, 110 escrituras y 2500 de oro o 1000 si estamos en modo radiante. Este distrito nos otorga un par de pasivas en este caso son distintas dependiendo el héroe y afecta tanto al ocultista a la médica de plagas y a la anticuaria. Los tres héroes reciben la pasiva de poder interactuar con curios de conocimiento y esto les va a aliviar 15 puntos de estrés. Luego el ocultista va a tener un más 15 por ciento de chance de merma, la médica de plagas va a tener un más 15 por ciento de provocar peste y por último la anticuaria va a tener ambos es decir un 15 por ciento de chances de provocar peste y merma. Personalmente pienso que este distrito es bastante pobre, la parte de interactuar con los curios no es mala pero tampoco es algo que te va a cambiar la vida. Realmente no hay muchísimos curios de tipo conocimiento como para que esto sea algo de primera necesidad. Luego las pasivas son bastante pobres, más 15 por ciento es realmente poco. Si queremos aplicar mermas con un ocultista que sería un poco raro pero si lo queremos hacer le ponemos algún avalorio que potencie las mermas en un 30 o 40 por ciento. Lo mismo con la médica de plagas, hay muchos avalorios para potenciar enormemente la peste por lo que este 15 por ciento realmente no van a hacer muchísima diferencia. Y finalmente la anticuaria solo la vamos a querer para estaquear evasión. Podríamos llegar a plantear alguna build de peste o algo así pero no creo que sea realmente efectiva. En resumen no recomiendo construir este distrito, menos por el coste que tiene, 110 escrituras son realmente muy valiosas como para gastarlas en fases medias del juego. Definitivamente va a estar bastante abajo en la lista de prioridades. Continuamos con la sala de actuaciones. Cuesta un plano, 75 emblemas y 2500 de oro o 500 si jugamos en modo radiante. Llegamos al más barato de todos los distritos. Nos va a otorgar tres pasivas para el bufón. La primera es menos 10 por ciento de estrés, la segunda es más dos puntos de velocidad y por último más 20 por ciento de daño en la habilidad apoteosis. Personalmente este distrito también tiene poca prioridad. Después del nerf que le hicieron a apoteosis, realmente no vale la pena ni siquiera jugar con esta habilidad en el bufón. Miren lo que les digo. Quedó muy poco viable, así que esa pasiva es prácticamente inútil. Las otras dos, el menos 10 por ciento de estrés, no está mal, pero para un personaje que cura el estrés tan eficientemente como el bufón, no es algo que busquemos con desesperación. y finalmente los dos puntos de velocidad pueden ser buenos en algunos casos o malo en otros. Bueno, si tenemos que curar el estrés de algún personaje que esté por llegar a los 100 puntos o por si tenemos que bufear a todo el grupo antes de que peguen. Y malo si le toca primero al bufón que al personaje que nos cure, ya que probablemente el bufón muera si está en problemas. De todas formas, el bufón tiene bastante velocidad, así que casi siempre va a tocarle primero que a los curanderos, por lo que debemos tratar de buscarle el lado positivo a este aspecto más que el negativo. Pienso que este distrito no es algo fundamental de crear. Lo pueden dejar bastante bajo en la escala de prioridades y van a poder seguir su campaña con completa tranquilidad, que no se están perdiendo nada. Llegamos al último distrito, la hoguera de forasteros. Cuesta un plano, 300 emblemas y 1000 de oro en todos los modos de juego. Este distrito hace que tengamos dos puntos más para gastar en la hoguera cuando descansemos, siempre y cuando tengamos a una diabla, abominación o un leproso en nuestro grupo. Esto hace que nuestros puntos de acampada pasen de 12 a 14. No importa si tenemos más de un personaje de la misma clase o las tres clases en el grupo, siempre van a ser solo dos puntos extra. Personalmente pienso que si te gustan estos personajes y los llevas habitualmente a tus misiones, es un distrito que vale la pena. Puedes repensar bastante tus habilidades de acampada y quizás potenciar algún personaje antes de alguna pelea crucial o algo así. Las habilidades de acampada de estos tres personajes son bastante buenas, por lo que siempre le vas a poder sacar algún provecho a esos dos puntos. Pienso que no es un distrito fundamental en fases medias del juego y que se puede esperar hasta fases más avanzadas del mismo. De todas formas, dentro de la lista de prioridades va a estar por encima de muchos. Y ahora sí, entonces les voy a mostrar mi tier list basado en los comentarios que les dije recién. Recuerden que esta tier list es netamente personal y estoy abierto a recibir todos los comentarios al respecto para poder debatir juntos. En tier S ubico solo al banco, me parece que es fundamental para nuestra campaña. En tier A, el campamento de la cartógrafa, el altar de luz y la hoguera de forasteros tienen bastante prioridad. Luego en tier B, la zona de entrenamiento y el granero no está mal, pero ya es más para más avanzada la campaña. Luego en tier C, ubico la casa de la mano amarilla y la sala de actuaciones dándole bastante baja prioridad. Y por último en tier D, el teatro de marionetas y el Ateneo siendo estos dos los peores para mí. Los únicos dos que no puse en un rango específico son los agricultores y el gancho rojo. El agricultor es la considero especial y solo la van a construir si la necesitan, por lo que es muy personal y es muy difícil de evaluarla y ponerla en la tier list ya que para algunos puede ser la gloria y para otros una pérdida de recursos. Y luego el monumento bueno porque no hace nada y es solo para tirar facha. Eso es todo por el momento gente espero que les cierro a este vídeo sobre los distritos y como ya les dije varias veces esto es más que nada lo que yo pienso de ellos, no es la realidad absoluta. Así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes y si cambiarán algo de mi tier list y por qué. También dejen en los comentarios si quieren que haga un vídeo específico sobre alguna otra cosa del DLC o del juego base. Obviamente les voy a contestar si estoy trabajando en ello o si lo voy a dejar para más adelante. Gracias por llegar hasta acá y disculpen si tengo la voz un poco rara pero es que tengo la nariz bastante tapada pero no quería dejar de hacer este vídeo porque tenía muchísimas ganas. Así que bueno seguime en las redes sociales, dejame un like si te sirvió o te gustó el vídeo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos gente chau chau.